¡Adiós! 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 Música Ven, mi hijita, no te pongas orgullosa, ven, mi hijita, no te hagas derrogar, ven, mi hijita, si te chicas mal y fosas, tus velitas se te pueden descargar. Ven, mi hijita, no te pongas orgullosa, ven, mi hijita, no te hagas derrogar, ven, mi hijita, si te chicas mal y fosas, tus velitas se te pueden descargar. Música